Fuertecita, los amigos del compite, fuertecita, fuertecita y en la pista he hecho. Ese es bonito, y eso también es para recortar, para restar y que hay. Tengo mi canadito, que eso no es para ti, tengo mi canadito, que eso no es para ti. Tengo tricones, que traeros maíz, y tenemos felices, como lo manda yo. ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Un crudo es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Ay qué bonito es mi ranchito, y yo contigo feliz seré! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye Saludito, saludito para Humberto Álvarez Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Cuando te quedé niña, con el alma a millones Tu herro y dulce como todo, tu herro a veces amado Tu capa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que una me hace que me confiar Cuando te fue de llorar, con la cara de experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor con era tanto Y en el finas en rosas, brillándose a llorar tú Lejos estaba de pensar, que una me hace que me confiar Lejos estaba de pensar, que una me hace que me confiar Gracias amigos, que bonito, que bonito Que bonito gesto de parte de ustedes, aplaudir Para los artistas es lo mejor, verdad, lo mejor que recibe de su público Es el aplauso y muchas gracias amigos por ese aplauso Gracias El saludito muy especial para Pedro Rolando Macario, allá en Houston, Texas Y para toda su familia Él también envía saludos para toda su familia acá Ok, no podía faltar esa melodía, ya la interpretamos una vez, pero vamos con esto Cuando quieras tú, divertirte más ¡Muy bien! No, queremos bailar esta noche, vamos a bailar Vamos a bailar Voy por la calle Caminando de la mano con mi amor Y voy recordando todas las señas que me pueden suceder Y yo me pregunto que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo recontenso que soy pobre Y que me tiene que esperar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es el amor de amar Y así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, te puedo querer No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es el amor de amar Y así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Probablemente ya te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy De tu lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Ni sea como ayer Y nunca más dejado Probablemente estoy Y esto demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Y nunca volverás Que nunca me dijiste Que te olvido otra vez Que solo yo te quise No me he vuelto a enamorar Totalmente pa' qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque Es tan sencillo Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré En nadie me pintaré No me vuelvo a enamorar Sí, sí, sí Gracias Gracias, gracias Ahí están complacidos Con las de Juan Gabriel Que habían solicitado Bueno, ustedes tienen La potestad de solicitar Su melodía Vamos con más Porque tenemos Mucha música bailable Algunas sentimentales Otras un poquito Y bueno También tenemos melodías Para pensar Como los boleros Porque los boleros Son para pensar Vamos con esta Que dice así Alegre Vamos Maestros Un, dos, tres ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? No me dejamos de por qué Será Que a ti te gusta Percudé Ay, ¿por qué? No me dejamos de por qué Será Que a ti te gusta Percudé Tú me dices Que es cabrón Tú me decudé Tú me decudé Tú me dices El merito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas No me quieres Si me dejas Me recumper Tú me dices El merito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas No me quieres Si me dejas Me recumper ¡Uepa! ¡Ajú! 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 Música A la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más, matan a los hombres, papas, ni se van, matan a los hombres, papas, ni se van. Música 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 Y por ahí nos encontraremos Primero Dios Gracias